Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad Prohibieron las garantías y el fin constitucional Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar Hoy te sugiero mi hermano, pa' que no vuelva a pasar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido esperar respuestas, prohibida la voluntad Prohibidas las discusiones, prohibida la realidad Prohibida la libre prensa Y prohibido eliminar Prohibieron la inteligencia con un decreto especial Si tu no usas la cabeza, otro por ti la va a usar Prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibido el derecho a huelga y el aumento salarial Prohibieron ir a la calle y al estado criticar Prohibieron reírse del chiste de su triste gobernar Prohibieron el desarrollo del futuro nacional Yo creo que la única forma de darle a esto un final Es prohibido olvidar Prohibido olvidar Prohibidos los comentarios sin visto buen oficial Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad Prohibieron las elecciones y la esperanza popular Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar Si tu crees en tu bandera y crees en la libertad Prohibido olvidar 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 Trilocar Hernández Pobre del país, donde lo malo controla Donde el civil se enamora de la corrupción Pobre del país, alienado por la droga Porque una mente que afloja pierde la razón Pobre del país, que con la violencia crea Que puede matar la idea de su liberación Pobre del país, que vea la justicia hecha a muñecos Por la voluntad del rico o por orden militar Cada nación depende del corazón de su gente Y a un país que no se vende, nadie lo podrá comparar No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides ¡Suscríbete al canal!